La motivante para desarrollar actividades policiales de intervención es un acontecimiento filmado y además yo diría evidenciado por el medio sobre un robo que ha existido en la Manco Capac y a partir de ello estamos desplegando bastantes operativos. Sin embargo en ese recorrido se ha en este caso fiscalizado tres ciudadanos que no solamente se dedican a la comercialización de ciudades controladas es increíble que diversifican sus actividades. En este caso hemos visto que están en este caso suministrando material pornográfico pero lo llamativo sí es evidente como hacía mención el compañero de trabajo que ha intervenido estaba camuflado al interior de este muñequito de manera imperceptible sustancias controladas. En este caso ya hemos derivado a la unidad competente y paralelamente será aprendido por el delito de pornografía que es un delito más complejo y además para nosotros más llamativo en cuanto se refiere a la difusión de ese tipo de contenidos a partir del dispositivo que tenía y también material que está explicitado en CEDES. Coronel Donaire tenemos entendido que hay dos personas aprendidas en este hecho. Usted ya nos ha dado prácticamente este informe preliminar. Quisiéramos saber si estos acusados tienen antecedentes. Sí, es lamentable que estos ciudadanos que itineran por estos lugares diversifican sus actividades pues ya tienen anteriores antecedentes por el delito de robo principalmente y urto. Y a propósito de ello también estarían incorporando su conducta a los suministros de sustancias controladas. Esta zona que está siendo un poco álgida en cuanto se refiere a que hay bastantes lugares y centros de diversión se convierte en un escenario o un factor de inseguridad a partir de ciudadanos serbios que circulan por ahí. Bueno, en algunos casos ya a tempranas horas muchos ciudadanos se destinan a implementar centros de comercio que por característica propia. Pero en todo caso, bueno, estamos también a la expectativa de poder ser proactivos e intervenir a estos ciudadanos para sacar de circulación de manera oportuna. Bueno, coronel, escuchábamos a una de las personas que trabaja en el lugar, un comerciante, decía que hace un par de semanas habían asesinado a una persona a cuadras más arriba, que hay delincuencia en la zona, que es muy complicado. ¿Qué solución se les puede dar a los vecinos para que estas personas o estos delincuentes, al tener un mecanismo de control, no migren a la zona aledaña y sea así? Como un pasanaco de delincuencia en esa, podríamos decir, en esa zona roja, ¿hay alguna solución para evitar que prolifere esto en nuestra ciudad? Bueno, el trabajo intenso de la policía boliviana, que está desplazada a partir de los diferentes planes de operaciones, hay diferentes unidades de responsabilidad. En este caso, la policía de proximidad, que está situada con la Estación Policial Integral de San Pedro, que tiene el primer escenario de, en este caso, interacción con los ciudadanos de ese lugar, que seguramente despliega de manera sostenida y complementaria a esa actividad. Bueno, la FECC también, a través del DASI y las Unidades de Inteligencia de las División de Propiedades, por ejemplo, que está, en este caso, dosificando la cantidad de intervenciones a los fines de dar certeza de esa expectativa ciudadana. Recordar a la ciudadanía, y justamente con este medio, que hemos propiciado varias madrugadas intervenciones que han tenido circunstancias satisfactorias en cuanto se refiere a actividades predisponentes de personas que están dedicadas a la delincuencia. Sin embargo, hemos visto que nuevamente, en algún caso, están acechando a estos ciudadanos a partir de esa difusión de un video que este fin de semana ha causado bastante expectativa, vale decir, que mujeres estaban propiciando delitos que a la fecha debemos significar ya que tenemos a cinco personas aprendidas. Hace unos instantes, a tres personas, dos mujeres y su pareja, ya han sido aprendidas y están siendo colocadas, puestas a conocimiento en la Fiscalía, como un resultado también de la expectativa y también la iniciativa de este medio de comunicación, que prácticamente ha motivado esta acción de seguimiento y ahora que se está consolidando con todas estas personas que se han hecho conocer a la Fiscalía. Exacto, coronel, y hay que dar las gracias a los reporteros al día que han sido los que nos han nutrido con este tipo de información y nos han contado lo que pasaba allá en la esquina Manco Capac, ¿no? En la esquina del terror, como lo han denominado, porque ahí estaban operando estos jóvenes que, como usted bien lo ha dicho, hace varios minutos ya han sido reconocidos y aprendidos. O sea, toda esta pandilla, me imagino que ya es una pandilla organizada. A propósito, no solamente la Manco Capac, la América, son estas zonas que, si bien están prácticamente dentro del casco viejo, cerca del centro, que se convierten en un lugar tan peligroso para todo el mundo. En este caso estamos poniendo nuestros buenos oficios, reitero, para dar certeza a esa ciudadanía que se encuentra expectante. Fruto de ello es lo que el medio en realidad ha hecho conocer a la ciudadanía y nos hemos esforzado para dar con el paradero la división propiedades. En menos de dos horas ha dado con el paradero del motorizado, que ha sido partícipe de este hecho lamentable, del súbito extranjero, el colombiano, que también se ha visto involucrado. Y ahora tenemos a esas otras tres personas que también son partícipes de este hecho. Entonces, un esfuerzo mancomunado entre medios de comunicación, que por cierto es un apoyo complementario a esa actividad de seguridad ciudadana, los elevamos en particular ese aspecto. Y también vamos a estar en esa sintonía de la ciudadanía, que en todo caso hace conocer, en algunos casos de manera anónima, a los fines de dar, reitero, confort, seguridad. Y ese es el aspecto de expectativa y el concepto inicial que tenemos de nuestros superiores para trabajar en cuanto se refiere a estas actividades. ¡Gracias!